Bueno, es algo que se ha filtrado incluso por el propio presidente del Partido de Acción Nacional. Es una carpeta de investigación que se está integrando, que está en la etapa de investigación en este momento y que se están determinando si existen los elementos suficientes para en su momento judicializar o incluso ver, pues ahora tiene el fuero, si hay alguna procedencia, un juicio de procedencia. ¿Es un juicio de procedencia? Si existen los elementos, así sería.